Con gran éxito se realizó la onceava edición de la Feria Expo Alimentaria, realizada del 25 al 27 de septiembre pasado y que congregó alrededor de 40.000 visitantes. Empresas peruanas y extranjeras exhibieron lo mejor de su oferta de alimentos, bebidas, maquinarias, envases, embalajes y servicios al comercio exterior. En el certamen se desarrollaron congresos magistrales enfocados en sostenibilidad y comercio justo, tecnología e innovación y mercados y tendencias. Además se inauguraron el pabellón de cacao y café peruano para el mundo y el salón del pisco. Los salones de cata, innovación y culinario concitaron el interés general. Al cierre de la feria se premió el ingenio y creatividad de las empresas peruanas en el décimo concurso de innovación. La presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla, expuso ante los integrantes de su comité y autoridades del Mincetur, Produce e Inacal, los logros de las cuatro ediciones del Congreso Internacional de Joyería y un adelanto de lo que será la edición del 2020. Participaron el presidente del gremio, Eric Fischer, su segundo vicepresidente, Julio Pérez, y el vicepresidente del Comité de Joyería y Orfebrería, Herbert Mesa, quienes escucharon los requerimientos y sugerencias de los representantes de las empresas Fidenza Disegno, New Fashion Perú, De Oro, Joyas Nunay, Cerruto y otras.